Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Yada, para los que no me conocen, soy maquilladora y abogada. Y bueno, estoy acá para pasar buenos momentos, amo el maquillaje, estoy terraza, terraza, con mis amores. Entonces, me han preguntado mucho por el ojo encapotado, ¿cuál es la forma para maquillarlo? Vamos a ver primero un poquito la estructura del ojo, para algunas personas que quizás no lo saben. Tenemos acá esta parte, es el lagrimal, acá. Después, tenemos el párpado móvil, es toda esta parte que se mueve. Tenemos la línea de agua de abajo y la línea de agua de arriba, que se maquilla, sobre todo la de arriba cuando nos ponemos pestañas postizas. Y tenemos esta parte que es el párpado fijo, el arco superciliar es esta parte. Y bueno, párpado encapotado se caracteriza porque el párpado móvil, este de acá, es mucho más chiquito cuando abro el ojo que todo este párpado fijo, que no se mueve. La diferencia con el párpado caído, el párpado caído, yo lógicamente a mi edad ya lo tengo caído, estoy mirando el celular así les puedo decir bien, es esto. Hay personas que lo tienen ya de nacimiento, congénito, así, se va cayendo con los años y se va notando porque va cayendo esta parte. Por eso, cuando hacemos el foxy, al hacer un peinado bien tirante, nos estamos estirando los ojos. Y con el foxy también estamos estirando todo el ojo. Si yo me hago un peinado, por eso va todo el foxy ace, no solamente el delineado, el make-up, sino que va acompañado del peinado tirante. Yo me voy tirando esto y lógicamente ahí es un párpado que no está caído, este sí. Pero no está tampoco, wow, tristongo. Esas son las diferencias. Lo tradicional, bueno, permiso, espero que estén todos bien, pero bueno, vamos a charlar. Lo tradicional es usar luces y sombras. Me vuelvo a mirar en el celular. Si esta parte la tengo más chiquita, la voy a agrandar poniendo una sombra clara. Y el delineado va a ser súper, súper finito. Eso es lo tradicional. Y toda esta parte que se me viene hacia adelante, el párpado fijo, lo voy a oscurecer para que se me vaya hacia atrás. O sea, para disimularlo es claro en el párpado móvil, oscuro en el párpado fijo. Bueno, salvo la última parte, la dejo clarita para no hacerlo tan ochentoso, todo debajo de la ceja claro, ¿no? Bueno, vamos a hacer eso, pero hoy en día, como la mayoría de las latinas, no pasa por la edad, el párpado encapotado, sino por la forma del ojo. Ojo chico, ojo encapotado, ojo grande. Donde hay montones de, podemos hacernos montones de maquillajes. Nos podemos hacer un halo, que es claridad, oscuridad en los extremos y claridad acá. Lógicamente lo vamos a extender hasta acá arriba. Siempre en un párpado encapotado vamos a poder hacernos un montón de maquillajes. Entonces, pero en esta que es mi cuenca, donde está el huequito, no voy a usar esta cuenca. Voy a usar una cuenca artificial, me la voy a crear. Voy a usar parte del párpado fijo. ¿Para qué? Para que se me vea el maquillaje. Entonces, ¿quiero hacer un cat crease? Sí, ¿por qué no? Actualmente no es. Ah, lógicamente, en un párpado que no es encapotado, todo va a lucir más. Y no va a haber que hacer tanto trabajo. Pero se puede hacer perfectamente un cat crease, cortar la cuenca, pero en una cuenca artificial. Voy a usar una cuenca que no es la mía, la natural de acá, sino mucho más alta, un semi-cat crease, un jalo, un smokey ace común, un smokey ace tridimensional con un aro de luz acá que le dé tridimensión. Puedo hacer un montón de maquillajes en este ojo encapotado. Pero vamos a ver lo tradicional. Lo tradicional es usar la técnica del contorno, sombras y luces. Mucha luz acá y acá oscuridad. Bueno, yo lo primero que voy a hacer, me voy a... Espero que estén todos súper bien. Me voy a poner el Dermacolor en DW1. Rinde mucho, no produce alergia. Se pone cualquiera a mí porque es algo que, bueno, tuve que ir a Crayoland y comprar determinadas pocas cosas porque otras no me gustaron. Y, bueno, tengo tarjetas de descuento del Maestro Gervasio. Entonces, bueno, aprovecho. Pero, bueno, es... Pongo ahí... Cubro con el dedo, por ejemplo, con esta sombra clarita. Voy a cubrir todo el párpado. Si quiero que me pigmente más la sombra, directamente voy sobre el corrector o sobre el primer, sin poner una sombra. Bueno, entonces... Acá sería... Vamos a usar rollo de cocina para limpiar. Una lengüita de gato. Con esto puedo hacer todo. Las cejas. Ya después vamos a hacer las cejas plastificadas, que es ponerle jabón. Ya podemos tener jabón de glicerina o blanco y hacerlas hacia arriba. Se usa. Y, lógicamente, al ponerlas hacia arriba me da mayor amplitud del párpado fijo, que si bien no es lo que estoy buscando porque tengo bastante. Me hago unos pelitos ahí. Ahí. Arreglo un poco. La ceja tendría que empezar acá, ¿no? Así. Ahí. Me pongo unos puntitos donde tendría que realmente empezar mi ceja como para disimularla un poquito. Acá tendría que ser la parte más alta y la terminación acá. Pero siempre altito para que si hacemos las cejas hacia abajo el ojo queda triste. da sensación de tristeza. Bueno. Con sombras comunes vamos a ir a tomar una sombra clara y la voy a colocar en el párpado móvil. Ahora voy a tomar esta bordó y voy a hacer acá está mi cuenca real y lo voy a hacer medio derecho así. Es como que y voy tirando hacia afuera. Sigo con este bordó y lo voy a hacer es casi en línea recta que lo voy haciendo porque después lo voy a esfumar hacia arriba usar un marroncito algo que me haga un poco de transición entre el claro el manteca que me puse abajo con este. Vamos a usar a ver un blender a ver si tengo acá acá hay uno es medio pinito bueno este es un blender de todo moda entonces llevo hacia arriba en parabrisa en circulito cuando quiero ser más preciso en parabrisa así de un lado hacia el otro y muy suavecito cuanto más suave lo haga más rápido se va a esfumar sin apretar ¿no? un poquito acá bueno voy a tomar una más clarita esta naranjita y la voy a aplicar entre el clarito y ese bordo que tomé ya delimitando casi la cuenca llevándolo al redondeando siempre trato de hacer así pero igual no estoy maquillada entonces este color me va a servir ya ahora no es primero la sombra de transición después una más ya eso se va haciendo según el dibujo del ojo que querramos hacer eso ya por ejemplo en los maquillajes de la maquilladora Tisa Sapia hace directamente totalmente distinto invierte la sombra de transición pero no la sombra de transición nos va a servir para transitar otros colores bueno con este me voy a un poquito más de este color ahí y me voy hacia arriba acá después voy a cortar con que puedo cortar con una toallita de maquillante puedo cortar con un primer siliconado con un corrector con lo que yo quiera ahí entonces es el maquillaje para un ojo encapotado en esta parte de abajo voy a poner un poquito de corrector en esta última parte limpio las cejas las dejo así puedo limpiar con corrector puedo usar también la cinta si lo quiero glam una cinta acá también voy ahí esta es la forma tradicional para un ojo encapotado las pestañas postizas bueno las pestañas postizas tienen para ojo encapotado pero después usamos cualquiera tendrían que empezar acá más más chiquitas y se van agrandando hacia el final pero actualmente ya se puede usar cualquier pestaña postiza este es el maquillaje entonces qué pasa toda esta parte que se me venía para para delante del párpado fijo se fue hacia atrás como yo quiero darle voy a dejar así porque después voy a estar probando unos stickers de delineados ahora vengo vamos a ver qué tal son esto sería básicamente un delineado apenas si me lo permite el ojo finito el delineado diamante ya lo hice en otro video quizás ya salió ya está hecho y bueno pero esto es lo tradicional acá tiene que ir muy oscuro y el párpado claro ya vengo a ver si podemos usar los stickers que compré en once bueno volví estos son los stickers que compré en once vamos a probarlos porque podría solucionar para un delineado vamos a ver yo creo que los que irían para un párpado serían los más delgaditos estos de acá o estos que son casi iguales evidentemente los ponemos así siempre el que viene de la derecha va a ir para mi ojo derecho vamos a ver qué tal son si aguanta los voy a tener en varios videos a ver cómo vienen vienen con un papelito que hay que sacárselo la verdad que dije bueno vamos a ver comprobar no perdemos nada voy a probar estos de acá evidentemente siempre son para ojos muy grandes no es mi caso pero vamos a ver cómo se comportan yo no sé por ahora no le veo puntita para sacarle o sea estoy tratando de buscar como que están pegados pienso que serán así salvo que haya que cortarlos con tijeras ya sería todo un tema porque esto no tiene pegamento lo que tiene pegamento es este ahí no no va a pegar a ver si dice cómo usarlos cut cut with tattoo skill done oils make up remove clear protect to sheet press tattoo on to clean dry skin condescending fassing down tattoo 30 segundos fill of paper baking imagen with water de effect me parece que hay que esto ponerlo en agua bueno ya vengo no no sale así vamos a cortar este lo voy a cortar y vamos a probarlo los voy a poner en agua estos últimos son los que me gustaron como un tattoo vamos a ver si salen en agua ya estoy bueno volví les cuento los puse en agua chao se uno se hizo bolsa quedó todo trae si una una partecita pero es cuando pueda sacar uno les cuento y les digo pero no lo veo práctico sinceramente me parece que un clavazo entonces vamos a lo nuestro y hacemos un pequeño delineado voy a hacer con lápiz tiro apenas un poquito el ojo estoy usando uno de ruby rose y delineados esfumados no 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 es más el tiempo no se puede pasar la vida abajo siempre delineado puede ir de cualquier color pero bueno estamos haciendo algo así bien bien marrones en neutros como para ver las sombras y bueno con este pincelito esfumo y que voy a hacer antes de ponerme las pestañas postizas voy a poner mucho acá en esta parte yo diría de poner por ejemplo mucho glitter claro vamos a ir con estas paletitas son hermosas brasileras my life esta tiene clarito 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 no y estas también esta otra paletaza y arriba glitter o sea abajo tendría que quedar el glitter pero como no se me va a notar lo tengo que subir voy voy a usar este glitter de acá esta sí que es un tema abrirla no 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 eso se esticar es más el trabajo es imposible sacarlo no sé lo puse en el agua y se deshermosa que el agua no lo pongan si los tienen bueno y que voy a colocar este glitter clarito me lo voy a colocar acá porque porque es un glitter hermoso el de esta paleta es muy suave muy 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 ahí muy tenue no sé si lo llegan a ver es como muy poquitín vamos a poner un doradito un poquito más acá esta última parte como para hacer un poco más de efecto porque es sumamente suave el otro ¿no? después vamos a limpiar todo pero bueno y arriba voy a usar un color ¿saben qué? violeta con no saben lo que pigmenta tomé este violeta de esta paleta la paleta es moonlight y voy a hacer ahí oscurecer una cuenca artificial pero es lo que estoy haciendo pigmenta un montonazo es una belleza esta es my life parece que junto con ruby rose están ahí cabeza a cabeza por lo menos las que probé hasta ahora una buena opción mejor que vayan entrando tengamos más opciones violeta y amarillo que no se junten porque son complementarios puedo poner aquí una línea violeta que queda bien y ahí sería para párpado encapotado oscuro el párpado fijo y bien brillante el párpado móvil se usa mucho todo incluso la ceja o sea hasta llegar a la ceja ahí abajo vamos a darle con este violeta también no tengan miedo que para las personas grandes nos viene muy bien delinear la parte de abajo tenemos bolsitas o algo se cubren listo ahí estoy bueno este es el tradicional maquillaje de párpado se la super recomiendo de párpado encapotado bueno me hago la piel me pongo las pestañitas postizas ya vengo estos stickers no los compren vamos a probarlos de vuelta pero por el momento son vamos a ver si llegamos si vamos a estar a ver como hago rápido porque ya tengo la piel más o menos preparada entonces como callo bueno el glitter limpio limpio siempre que usemos glitter siempre vamos a tener glitter ¿no? eso es y bueno ¿qué me faltaría? me voy a hacer las pestañas si es una piel seca le vamos tirando por ejemplo este tónico esta bruma refrescante de mi hijo hidratante arqueo pestañas postizas sin miedo pestañas postizas pestañas mías si estoy con las pestañas postizas ya la siento llevo pestañas postizas busco esto esto es esto es por no preparar las cosas antes ven con este primer pueden limpiar bien esa parte porque es siliconado los extremos bueno se ve que el espejito que estaba acá lo llevé a otra parte ah no lo puse en la cartera porque salía entonces bueno estaba coquetácia yo me voy al segundo en sí hay que mirar o sea el espejo mirar hacia abajo no no está bien ponerlo así mirando de frente porque no es la forma que va a arquear mejor pero bueno es lo que tenemos y nos la estamos pasando bien tratando de de hacer algo a mí me encanta maquillarme lógicamente esto es la forma tradicional yo después me voy a hacer potente me voy a llevar mucho más arriba ahora abajo se usa mucho pestañas abajo si nos manchamos no importa es párpado encapotado mancha se saca con un sopito con lo que tengamos y a pasarla bien con el maquillaje sale mal se corrige no es una ciencia exacta ni ni nos jugamos la vida nada es maquillaje por eso hay que hacerlo con mucho placer tranqui o sea yo hago las cosas apuradas porque tengo un tiempo pero uno puede experimentar con distintas sombras distintos colores yo nunca me maquillaba los ojos con azul y empecé por una suscriptora que me dijo que quería un maquillaje azul y me dijo que bien te queda y me empezó a gustar esta creo que es una de las combinaciones de complementarios más lindas siempre quedan muy bien los complementarios mientras no se toquen bueno vamos a hacer cutis me voy a poner un poquitito de cremita pestañitas postizas yo uso unas comunes y bueno y este sería el para párpado encapotado bien potente arriba más oscuro que me lo tire hacia atrás y clarito el párpado móvil con diferentes variantes un celestito en el párpado móvil un azul arriba un verde clarito en el párpado móvil y arriba otro color distinto ya vengo hola volví bueno les cuento que usé dije quiero que la cara la base se me vea como HD entonces HD que significa que yo me pongo una base es lo que se usa en televisión de muy alta cobertura pero la piel parece desnuda o sea parece que no tengo nada puesto entonces que hice esta de crayolan la vita color que es cremosa que realmente no es tampoco una base pesadísima pero la quería la quería probar con el blender HD diluyente de texturas de Hydraet y lo mezclé me quedó totalmente líquida la puse con la esponjita y bueno y si la verdad me gusta es una buena forma de usar lógicamente no me la convierte en waterproof eso para eso tenemos el Duraline de Inglot o la otra el Mix & Fix que convierte todo en waterproof que también las máscaras de pestañas que es este que es distinto Mix & Fix a este al fluidificador de texturas este tiene un montón de cosas todo lo que quiero lo convierto en waterproof sombras polvos labiales todo me puse labial labial de Nia Colors prueba del beso si tardó en secarse este color fijación 12 horas no dice el color es un tic tac tic tac mía no sé pero qué pasa si yo hubiera querido que sea acá se me está se me ensució un poquito entonces qué hago limpio y busco mi paletita con base que la tengo allá permiso o con corrector acá está lo que quedó casi nada me puse el cheek play de me hice los contornos pero también usé esta de ruby rose que es la glow your skin from waiting la highlighter palette que también me la puse estos contornos junto con la de la cheek play que un poquito más este es un bombazo en lo que es por ejemplo este clarito acá ahí arco de cupido acá miren lo que es esto esto es esta la compré por maxi porque pensé que tenía colores muy oscuros y no 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 pensaba después vamos a ver esta voy a hacer el dupe con la anastasia que tengo original así vemos cuál pigmenta mejor bueno me puse este labial pero si yo hubiera querido ponerme un labial más semejante al que me puse arriba que hago la paletita esta moon light upa upa me pongo la sombra que yo quiero si quiero que esté todo engamado en el mismo tono y no tengo justo el labial y arriba un gloss usé este violeta es es hiper pigmentada hola lanti me contesta bueno ya te di la comidita este y me pongo un gloss puede ser el gloss de hidrat pero tengo uno que no es tan uno de Andrea Pellegrino a ver por acá vamos a ver buscamos acá está este no este de ricosti ricosti es una marca brasilera que me gusta mucho también los labiales y bueno con esto mido bien la cantidad de lo aplique así mañana estoy resfriada lo tiro la cantidad bien el otro hay que calcularlo bueno contornitos y ya este es el maquillaje pestañitas línea de agua este es el maquillaje que va para un párpado encapotado lógicamente no se nota esto que después me lo voy a subir para en otro vídeo hacia arriba qué pasa con respecto a un delineador que les quiero recomendar lo tenía por aquí este delineador que me compré nuevito les cuento yo tengo el de hidraet que es muy caro no sé cuánto estará y nuevito quiero ir acá para emparejar y miren lo aposo que es miren lo que es compré este de tango 4D que sale cuatro veces menos viene con pelotita miren lo que es no tengo que tampoco mover mucho increíble entonces me hago esta línea es como yo la pestaña nunca la pongo pegada al lagrimal para que no me moleste tengo ese huequito pongo un poquito abajo también es una belleza me voy a hacer acá un mitad de delineado mitad de delineado acá una belleza después uno dice ¿por qué no me compré dos? porque no lo conocía este me lo compré en Mundo Mujer lo debe estar en todas las partes viene en el envase es excelente hidraete chau fuiste bueno espero que les haya gustado adite ahí y bueno seguimos con más videos ahora ya maquillado me voy a subir todo esto me lo voy a subir más hacia arriba si nos da el tiempo ya lo subo porque a mí me gusta maquillaje un poquito más de alto impacto con esta paleta Moonlight ¿qué hago? voy subiendo quizás con este que es más clarito voy subiendo de a poquito ahí ahí que se vaya viendo por eso para el encapotado se puede hacer un cat ¿por qué? porque yo estoy no en lo tradicional estoy creando una cuenca que no es mi cuenca pero ¿qué es lo que actualmente se hace? cualquier ojo puede llevar cualquier maquillaje no no uno solito entonces yo me voy me voy me voy hacia arriba ¿por qué? porque quiero que se vea el glitter ya me estoy a lo tradicional ya me fui ya está pero ya lo vieron esto es lo que a mí me gusta vamos a poner acá una iluminación y lo subo bien bien arriba es hermosa todas las paletas de My Life vamos a estar probando son hermosas este es muy muy sutil el brillito para que deje ver el violeta bueno si les gustó hasta acá miren lo que es es hermosa la super recomiendo igual que las fruit crazy fruit son bellísimas bueno déjenme like suscríbanse compartan y déjenme en comentarios que yo los leo y me hace muy bien saber que ustedes están ahí y diciéndome bueno gracias por todas las bendiciones que me mandan besitos adiós adiós gracias gracias adiós